Hola, soy Camila Simón, fundadora de Oz. Oz es una marca de zapatillas chilena, fundada hace aproximadamente 16 años. Es pionera en el diseño de zapatillas en Chile. No existe un concepto como Oz en el país. Partió cuando yo era chica, más o menos finalizando mis 18. Me gustaban mucho las zapatillas distintas y me iba a meter a las tiendas de Nike en las tarrias porque había como un concept bacán donde solamente había zapatillas como medias únicas pero en verdad los precios estaban medio descabellados. Entonces intenté ver cómo podía empezar a hacer zapatillas como únicas y exclusivas y empecé a meterme en el barrio Victoria, a meterme a muchos talleres, a aprender y nació Oz, sin pensarlo. Siempre quise destacarme de las zapatillas comunes y corrientes que fuesen como muy blancas o muy negras, que es lo típico que ocupan. La verdad es que a mí me encanta utilizar metalizados, flores y de hecho es un sello de la marca porque son muy distintas del resto. A las clientas les encantan y de hecho las coleccionan muchísimo. Los productos destacados, por ejemplo, para esta primavera-verano se vienen full las flores, los modelos clásicos porque a pesar de que tiene hartas flores tiene negro. Esta otra también que es un clásico de Oz que siempre se va mutando en base, en colores pero siempre el tornasol ha sido un hit acá en la marca y se va variando con la colita, con la goma y muy bonita. La otra nueva que ha salido es la Aurora Retro. Este es un modelo que yo hago hace aproximadamente como 10 años y es uno de los que más gusta todavía. Tiene ciertas combinaciones, tanto de cueros como de materiales diferentes y sale una zapatilla totalmente única y exclusiva. La verdad es que me gustaría que Oz estuviera en todo el mundo. Es una marca que da mucho para poder sacarla afuera. Yo con mi marido hemos estado tratando de impulsar a full la marca para que pueda salir en algún momento porque durante todos estos años nos hemos dedicado a hacerla crecer, a que la conozcan. Tuvimos tienda en Concepción en algún momento, tuvimos que cerrarla por el tema de pandemia pero la verdad es que veo a Oz en todo el mundo. Es una marca muy, muy bacana.